Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al foro de innovación del programa InnoCámaras. Está organizado por el Consejo Superior de Cámaras, en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras y la Cámara de Comercio de Málaga, y cofinanciado por las Cámaras de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, los fondos europeos. El objetivo de esta jornada es transmitir casi la obligatoriedad ya de innovar como aspecto clave para ser competitivos, pero sobre todo como palanca para internacionalizarse. Si me permiten citar a las autoridades que van a inaugurar este acto, en la rueda de prensa que acaban de hacer, pues acaban de trasladar este mensaje de que hay que innovar y hay que internacionalizarse, pero... Bueno, ya se ha dicho la importancia que tienen para nosotros estas jornadas, porque van a unir lo que es innovación e internacionalización. Las dos claves para salir de una crisis tan profunda es como la que hoy en día tenemos. Evidentemente, nuestros programas van dirigidos fundamentalmente a las pymes, porque son las que necesitan un apoyo fundamental. Y desarrollamos este proyecto gracias a los fondos FEDER, que son los que colaboran con las Cámaras Andaluzas y con las Cámaras Españolas a la hora de realizar este tipo de programas. Espero, ante todo, que sea un éxito. Evidentemente, los expertos que os van a hablar son de una calidad elevada y, sobre todo, que tengáis en cuenta y muy presente que el futuro de una empresa consiste en la innovación. Como decía Shebrook, a veces las innovaciones fracasan, pero las empresas que no innovan, perecen. Así que, buenos días y que sea un éxito. A continuación, tiene la palabra don Antonio Ponce Fernández, el presidente del Consejo de Cámaras de Andalucía. No, perdón, 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 disculpe. Primero, pues, perdón. Pues, a continuación, tiene la palabra doña Marta Rueda Barrera, la delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Yo estoy enfadada. Ah, mira, me puse una fotito. Qué mona. Uy, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que, al fondo, me vais a perdonar, pero prácticamente no os veo. Así que voy a hablar un poquito. Quería daros principalmente la bienvenida a este foro de innovación, este foro de innovación de la consejería, evidentemente, que represento. Quería, en primer lugar, dar las gracias al presidente del Consejo de Cámaras de Andalucía, a Antonio, por haberme invitado a la inauguración de esta jornada y de este foro. Y, cómo no, a Jerónimo, porque sabe que mis relaciones con ellos son muy buenas desde que estoy representando a la consejería. Como sabéis, uno de los objetivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y nada más, Jerónimo, gracias a Dios, es ser un punto de encuentro y uno de los objetivos del foro es ser un punto de encuentro de los principales agentes especializados en innovación y favorecer la interacción público-privada. Y, precisamente, la consejería que represento es la encargada de la innovación en Andalucía. Cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con el sector empresarial –y no sé si en algunos foros en los que he estado o había en contra presente–, siempre hablo que para que una empresa y una pequeña y mediana empresa, y, sobre todo, prácticamente las 200 que os estáis sentando y aquí sois pequeñas empresas o autónomos, para ser más competitiva y para salir de la crisis, siempre hablo que hay que apostar por dos conceptos principales que hemos comentado, además, ahí fuera en la rueda de prensa anterior. Hay que apostar por la innovación y por la internacionalización. Y la innovación no solo entendida como imas de maíz o de bata blanca, que también y que, por supuesto, es muy necesaria actualmente, sino innovación en todos los aspectos y en todas las circunstancias de una empresa. Innovación se puede negociar en marketing, se puede innovar en el propio negocio. Simplemente, el producto que tú tengas, mejorarlo con una pequeña innovación para que sea mucho más competitivo. Se puede innovar en proceso, se puede innovar instalando un nuevo software en tu empresa que te haga ser más competitivo. Y, por supuesto, también hablamos de internacionalización. La internacionalización como clave, precisamente, para salir también de la situación actual en la que nos encontramos. Sabéis que la Junta de Andalucía cuenta con Extenda. Es una entidad que te ayuda y te facilita el salir al exterior. Contamos con 19 oficinas en 21 países y os invito a que las conozcáis. Por otro lado, también sabéis que tenemos la Agencia IDEA, la Agencia de Innovación y Desarrollo Empresarial, que actualmente en Málaga se encuentra en calle Císter, que os ayuda en la gestión y ayudas y los incentivos a la I más de maíz, incentivos e instrumentos que puedan tener la Junta de Andalucía a su alcance, para que vosotros podáis desarrollar vuestra idea de negocio y podáis ser y salir al mercado laboral y ser más competitivos. Simplemente quería deciros esto. Muchas gracias por haberme invitado a este foro y siento verdaderamente no poder veros bien las caras, pero me ha encantado estar aquí. Muchísimas gracias. Pues ahora sí tiene la palabra don Antonio Ponce Fernández, el presidente del Consejo de Cámara de Andalucía. Gracias. Querido presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, amigo Jerónimo, querida delegada de la Cámara de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, querida Marta, empresarios, empresarias, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del mundo socioeconómico que nos acompañan. Su presencia demuestra la importancia de este foro de Inmocámara. El resto de este encuentro es la innovación del tejido empresarial andaluz a partir del apoyo del Consejo Andaluz de Cámara y de la Cámara de Comercio de Málaga. Gracias por haber venido y por vuestra participación activa en este foro. La elección de este escenario no es casual. Como presidente del Consejo Andaluz de Cámara, me complace enormemente hacer la presentación en este foro en Málaga. Esta provincia es el eje vital y estratégico en el desarrollo de nuestra región. Gracias, entre otras cosas, al espíritu emprendedor de su dinamismo que ha caracterizado a la Cámara de Comercio de Málaga. Quiero reconocer también la firma puesta del Consejo Superior de Cámara. Esta institución promueve esta convocatoria para ayudar a las empresas a despegar tecnológicamente gracias a Inmocámara, en unos momentos en que la salida de la crisis y la necesidad de crear empleo son objetivos prioritarios. Para alcanzarlo, los expertos reiteran la necesidad de fomentar juntos esta meta ineludible que marca el siglo XXI. Hay que incorporar modernas tecnologías que añadan valor y ventaja tanto a los procesos productivos como a los bienes y servicios, al tiempo que satisface la demanda de la sociedad actual. La innovación como cultura es un elemento inherente a la garantía del éxito de nuestras pequeñas y medialas empresas. Tanto es así que, al margen de la crisis coyuntural, es que no es incomprensible que las pymes puedan sobrevivir sin abordar con decisión y energía programas de innovación. Solo así podrán fortalecer su presencia en un escenario marcado por la competencia feroz. El reto de nuestras pequeñas y medianas empresas es, para las cámaras de comercio, un compromiso profesional de primera magnitud, sobre todo en circunstancias como las que hoy marcan nuestro sistema económico. En este sentido, el Consejo Superior ha puesto en marcha una nueva edición del programa de Inmocámara, que se desarrolla en el marco de los programas operativos I+, D+, I. Esta iniciativa está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, en su edición actual, dirige a fomentar la innovación que facilite a las empresas la salida al exterior. La apertura de nuevos mercados y la exportación son hoy la mejor garantía de supervivencia de la actual situación por la que estamos atravesando. La repercusión que el mantenimiento del empleo puede tener esta iniciativa es evidente. Las pymes son los que soportan la masa laboral más importante de la región y muchas de las que se acogieron ya a este programa eran micro pymes. La mitad de ellas con un volumen entre dos y nueve empleados o se encontraba en un rango entre diez y cuarenta y nueve puestos de trabajo. Para el ejercicio en curso, el programa Inmocámara ofrece dos fases. La primera se refiere al diagnóstico individualizado, con un coste estimado de unos 1.200 euros de forma totalmente gratuita para las empresas. Y la segunda fase comprende el plan de apoyo a la innovación, subvencionada con el 80% por parte del Fondo FEDE y de la Cámara de Comercio andaluza. En esta, las empresas podrán financiar con cargo al programa Inmocámara gastos de asesoría e inversiones asociadas al desarrollo y a la ejecución del plan de innovación. El compromiso de las cámaras de nuestra comunidad autonómica se orienta, por tanto, hacia dos grandes retos más acuciantes. De un lado, la puesta tecnológica y, de otro, el mantenimiento del empleo en un escenario en el que el hundimiento de la masa laboral constituye uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestra región y de nuestro país. Por otra parte, el hecho de que hasta la fecha unas 2.000 empresas andaluzas se hayan acogido al programa Inmocámara rompe con el tópico que a veces se cierne sobre nuestra comunidad y ofrece una imagen de pequeño y mediano empresario andaluz que lo que sitúa en una vanguardia de la modernización. Esta actitud es fundamental como cultura de progreso en un mundo cada vez más competitivo y con fronteras territoriales menos nítidas. Con la convicción de que este camino será el que nos garantice el éxito, quiero de nuevo ofrecer, en nombre del Consejo Andaluz de Cámara, la presencia y el apoyo que quienes participan en este foro y el deseo de asumir la innovación como uno de los ejes principales del desarrollo de nuestras pymes. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a las autoridades su presencia en nombre del foro de innovación del programa Inmocámaras y ahora vamos a pasar ya a la primera ponencia, en este caso de don Salvador Aragón, del director del área de innovación del Instituto Empresa, que nos va a dar una interesante ponencia sobre la innovación como clave para la internacionalización. Salvador.